Continúa este martes la Semana por la Vida y la Paz con una visita a los reclusos de Barranca Bermeja en una actividad liderada por la Iglesia Católica y el Gobierno Local. El asesor de Paz y Convivencia se ha referido al hacinamiento en el penal. Hay 524 personas allí recluidas. Es terrible porque la capacidad de la cárcel no da ni siquiera para 200. Entonces esta población que ya está allí presenta una situación bastante difícil. La Administración Municipal y el Gobierno Nacional han hecho el intento de empezar a construir una nueva cárcel en el municipio. Lamentablemente no se ha podido finiquitar, se estableció un terreno. Ojalá Dios permita que se pueda llevar a cabo la construcción de un centro penitenciario. Pero antes que eso, ojalá Dios permita que no tengamos tantos presos. Por su parte, el sacerdote Jair Montagut explicó en qué consiste la visita a los presos en esta fecha. Vamos desde la Iglesia, vamos a llevar el sacramento de la reconciliación. Pues uno de los propósitos de esta semana es la reconciliación. Por tanto, la vida sacramental es una manera donde mostramos la misericordia de Dios. Llevamos a un Dios misericordioso, un Dios que lleva el perdón, un Dios que ofrece una oportunidad. Y también se va a entregar de parte de las instituciones, de la alcaldía, unos kits de aseo para ellos. Porque pues obviamente también la caridad es ordenada y necesitamos presentarle a esos hermanos lo que ellos necesitan para poder sobrevivir, para subsistir lo que necesitan a diario dentro del centro penitenciario. Con distintas actividades continuará esta semana por la vida y la paz, que concluye el próximo domingo con un acto religioso.